Ay, palomo enamorado, que emprendiste pronto el vuelo, me dejaste sin consuelo con el corazón quebrado. Por amores he llorado, aunque no puse cadenas, me dejaste una condena al marcharte de mi nido. Despreciaste lo vivido, me dejaste el alma en pena. Despreciaste lo vivido, me dejaste una condena al marcharte de mi nido. Despreciaste lo vivido, me dejaste una condena al marcharte de mi nido. Y la enamorada, el más hermoso ni vaya vaya va, y por ti esperaba. Enamorada, ay, vale, vaya va, y la mantellida, que tan solo desea. Ya va, ya va, tiqui, 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 ser tu querida Tu palomita herida Ya va, ya va, tiqui, 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 nunca te olvidas